hola qué tal gente cómo están acá les saluda feralex una vez más les traigo una nueva reacción y en este día les traje al grupo magnífico del zapateo el tema se llama falso amor de mole play de una de una de una no aquí vuelvo yo, no me quiero vender tu pasión magnífico del zapateo para tu corazón baila 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 después de tantas promesas mi amor mira como ahora me dejaste sufriendo, llorando por tu amor y tú muy feliz te vas como otro eso, buena voz, buen comienzo, buena voz, aunque se escucha un poquito así bajito pero está cantando bien, hay que decir la verdad, está cantando bien sufriendo, llorando por tu amor y tú muy feliz te vas como otro y se amigamos para mis amigos en Tarija, Bolivia baila 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 para mi gente en Cochabamba, Santa Cruz, Guaruru y en Lucía Potosí amigos traigas más cervecita esta noche quisiera tomarme amigos traigas más cervecita esta noche quisiera tomarme amigos traigas más cervecita esta noche quisiera tomarme buen grupito, buen grupo me está gustando el primer tema que estoy reaccionando de este grupito por ahora me está convenciendo un ritmo así tipo muy lento su voz también va para este ritmo porque está cantando un poco lento un ritmo muy lentito tal vez hacía por olvidarme de ese falso amor que me hizo daño tal vez hacía por olvidarme de ese falso amor que me hizo daño ¿querían cerveza? acá tienen cerveza porque dijo quiero que me traigan cervecita creo que así estaba diciendo ¿no? y acá están tomando la coronita los borrachitos los borrachines están acá están tomando están pidiendo cerveza cada rato creo que este temita es para emborracharse ¿eh? mucha cerveza en el videoclip se nota que están tomando mucha cervecita y después no saben cómo van a terminar ah está muy dolido por eso está pidiendo cerveza está muy dolido está muy dolido cuando cuando están dolidos a dónde van a la borrachera directamente se van ahí para olvidar no digo todos pero la mayoría siempre van a tomar y es para olvidarse para olvidarse de lo que les pasó bueno mi gente con esto estaríamos llegando al final con esta reacción en el final se llevó a la cholita sí, 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 se llevó nomás bueno mi gente, buen grupo, buen grupo me gustó, aunque el ritmo estaba un poco muy lento pero está bueno deben estar iniciando recién ya después mejorarán pero buen grupo, buen grupo nada, si les gustó ya saben dejénsele aquí sus comentarios suscríbanse y activen la campanita hasta la próxima gracias